bueno mi gente vamos a grabar un vídeo y vamos a ver cómo conseguimos el traje de de zora vamos para acá les voy a mostrar dónde estamos exactamente estamos aquí abajo de los goron también pero aquí nada en la ciudad de los goron miren aquí exactamente aquí ok vamos para allá quien nos ha entrado esta es la sala del trono del rey zora no aceptamos forasteros pero si aquí tenemos a un iliano justamente lo que estaba buscando tenemos mucho de qué hablar y se puede ver que si me reconocen ellos en cambio los otros no me reconocen pero esto sí no eres acaso el iliano soy el rey y dorfán y monarca de la tribu de las horas es todo un logro que haya llegado aquí un momento el sujeto que veo en la cintura parece una tableta shake era posible ahora que me fijo bien es tu aspecto estoy convencido de que es el link el campeón iliano ya vieron este me reconoció rápido de los otros ninguno me reconoció a quien era pero este sí acaso no me recuerdas bien el campeón iliano en persona es todo un acontecimiento sin duda a cuántos recuerdos ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi ni entendido que habías caído pero me alegra comprobar que todavía sigues con vida pues estaba durmiendo un poquito ahí por ahí no es posible durmiendo eso explicaría que no me recuerdas y apuesto a que al menos recorrerás a mi hija mi hija no es así no recuerdo a mi hijo no no recuerdo como es posible que no recuerdes a mi fan ambos eran inseparables y ahora ni siquiera la recuerda observa bien este lugar link ni siquiera su en fíjete aviva la memoria ya la vamos a ir a ver que me ocurre una forma de intentar despertar tus recuerdos me pregunto si funcionará ah padre no creo que sea mucha ayuda a seguir hablando de mi hermana link parece un tanto confundido en efecto tienes razón link estoy seguro de que ha sufrido mucho pero debo pedirte que escuches lo que tengo que decir verá link nuestra región se haya en grave peligro de desaparecer debido a la bestia divina vanruta será muy claro no podemos resolver este problema sin ayuda a éxito dime estaría dispuesto a colaborar un momento en nuestro precipiente magia pedirle ayuda a un italiano me hierve la sangre solo en pensarlo mozum no empieces cuida esos modales mozum es que el italiano acudir a nosotros en el momento adecuado no sé por qué pero creo que el destino ha querido que nuestro camino se cruce seguro de que unirá nuestras causas y nos ayudará a salvar la región por supuesto al fin y al cabo link es un campeón entiendo que no permitirá que nuestra región acabe no es solo nuestra región me temo que de seguir así todo urule será arrollado por las aguas iliano iliano y solas debemos colaborar si en realidad queremos que esta historia tenga un final feliz el que lo olvida el que lo olvida o y o majestad no se puede confiar en los ilianos hace 100 años experimentaron con la técnica la central que convirtió a irule en lo que es ahora y por si fuera poco también son culpables de que la prisa de mi falla no estén entendados entre nosotros y por mucha atención ruta de la bestia divina del agua posee la capacidad de generar agua incensadamente en los últimos tiempos ha empezado a lanzar chorros hacia arriba y como resultado llueve de forma constante pero la zona no existe diferencia entre el agua y el aire así que sin prevista no parece problemático pero el embalse oriental está a punto de llenarse si llega de borrarse los daños pueden ser irreparables y no solo afectaría a nuestra región sino también a los ilianos que viven en Río Abajo la bestia divina pues está tirando mucha agua y ahí vemos la bestia divina miren tormentas ya la vamos a ir a calmar también para que ustedes ven no 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 El ruta a la bestia divina del agua Su princesa Selden estudiaba a las bestias divinas antes de que se produjera el cataclismo Según el escrito de los depositivos actuados sobre los hombres de ruta Construyen en flejos mecánicos Dicho mecanismo controlan el agua por medio de la electricidad No obstante ya no influye electricidad a través de ellos Y por eso el agua mana sin control Hace poco según quien posee una gran resistencia a la corriente Le dio una flecha eléctrica Y al hacerlo consiguió frenar levemente el flujo de agua Pero como somos una raza acuática La electricidad es especialmente peligrosa para nosotros Por si fuera poco lo desegó Pues solo una solución temporal El torrente ya recuperó toda su potencia inicial Por eso fui a buscar algún iliano que pudiera ayudarnos Ding, supongo que ya te habrás dado cuenta a esta altura Pero queremos que pongas en marcha los mecanismos en las flechas eléctricas Obviamente yo te ayudaré Juntos pondremos freno a ruta Verás Como, 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 como Dice que oíste la voz de la princesa Zelda Y quiere acceder al interior de la bestia para aplacarla Eso quiere decir que la princesa sigue con vida Pues en el castillo me habló No doy crédito durante todo este tiempo Estaba viva Nada se puede hacer al respecto De lo que ocurrió hace 100 años Pero si logramos recuperar el control de la bestia divina Quizás ayudemos a obtener A contener a Ganon Eh, no sabía que esas eran tus intenciones, Link Tenía, te ayudaré Una vez se aplaque la Podrás acceder al interior Vamos De manejo a ruta entre los dos Ok, hagámonos pues Estupendo, Link Estupendo, Link Creo que en realidad Ah, compartimos el mismo objetivo Esto tiene que ser cosa del destino Era mejor que aprovechemos el momento Y actuemos ahora Toma esto, te ayudará Bueno, la camisa Me dan la camina La armadura Sobra de la camisita Ya tenemos ya Siempre que lleves puesta esa prenda Podrás acceder por la cascada Como si fuera una Zora Más Cuídela mucho Es muy especial para mí Majestad Van a pegarle la armadura a Zora Se trata de una de las prendas Que la princesa Zora Han obsequiado a su futuro esposo Durante generaciones La mismísima princesa Mifa La fabricó con mucho empeño Y cariño a su valor Es incalculable Puede que este joven Ya sea un campeón Pero yo Sepa no iba a casarse Con la princesa No deberíamos dársela Su plan no tiene sentido Me niego a tener Que aguantar esto Ay, ay, ay Este Y decir ¿A dónde vas, Mazú? Fue la responsable De la educación de Mifa Comprenderás cuánto significa La princesa para él En realidad Mi hija fue siempre Un símbolo Para todos los habitantes De la región La perdimos Durante el cataclismo Por Mazú Guarda el sentimiento Hacia los filianos Espero que pueda Perdonar Sus groserías No obstante Tu Perquedad Y falta de colaboración Supone un verdadero problema Le había rogado Que buscara Algunas flechas eléctricas Para tratar de aplacar A Ruta No sé Qué vamos a hacer ahora Link Espérame aquí Mientras hablo Con Mazú Sí, Sidón Habla con él Link Mazú Debe de haber Ido a Plaza de Ayaraja Bajar las escaleras Ayaraja Ahí Quizás tú también Tería tratar De hablar con él Para que Entre en razón Eh, Sidón Estaba buscando Un iliano Para que viniera A la región De los horas Y tú llegaste Así de la nada Como si el destino Te hubiese guiado Hacia la región De los horas Entonces ya agarré La camisita Hacia la región De los horas Completada Eh, Ruta La bestia de Gina Que vamos a hacer Miren Y ya tenemos ahí La marca Todo Donde vamos a ir Entonces Vamos a ver Si vamos a agarrar Las flechas Primeramente Hasta aquí Vamos a dejar el video Mi gente Gracias por mirar Y Si les gustó el video Se pido Encienden un like Y nos vemos El próximo video Que será Pronto Hasta pronto Bye bye